Amén. Amén. Haz penitencia desde hoy, que Dios te ofrece avena. Si buscas armas lucidas, para matar al traidor. Pues la arma defensiva, es la Santa Comunión. ¡Ah, qué pan dulce y sagroso, el cual vienes a buscar! Este pan solo se encuentra en la mesa del altar. No seas omnipotente, del manjar más delicioso. Que al cuerpo le da salud, y al alma llena de gozo. Vuelve pródigo a tu casa, tu padre te está esperando. Con viandas y más regalos, que te tiene preparados. Deja la envidia del hombre, que llena tu corazón. Que tu padre, ternecido, te tiene listo el perdón. Yo soy la beca perdida, que ha caído de la montaña. Y ahora diría tu rebaño, padre, lo que tú deseabas. Si solo has pasado el tiempo, ya te van a visitar. Ángeles y serafines, en la gloria celestial. ¡Gracias!